El Evangelio de San Juan Versículos 60 a 69 Traemos cuatro domingos Escuchando este capítulo sexto del Evangelio de San Juan Llamada El Discurso del Pan de Vida Y hoy terminamos ese capítulo Escuchemos qué nos dice Del Evangelio de San Juan, capítulo sexto Versículos 6 a 69 En aquel tiempo, muchos de los discípulos de Jesús dijeron Este modo de hablar es duro ¿Quién puede hacerle caso? Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban Les dijo ¿Y esto los escandaliza? Y si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes El Espíritu es quien da vida La carne no sirve para nada Las palabras que les he dicho son Espíritu y Vida Y con todo, hay algunos de ustedes que no creen Pues Jesús sabía desde el principio Quienes no creían y quién lo iba a entregar Y dijo Por eso les he dicho Que nadie puede venir a mí Si el Padre no se lo concede Desde entonces, muchos discípulos suyos Se echaron atrás Y no volvieron a ir con Él Entonces Jesús les dijo a los doce ¿También ustedes quieren marcharse? Simón Pedro le contestó Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna Nosotros creemos y sabemos Que tú eres el Santo de Dios Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús La primera lectura de este domingo Nos habla en el libro de Josué De una coyuntura especial Josué reúne al pueblo Y resulta que muchos del pueblo Han perdido su ánimo Han perdido su entusiasmo Han perdido su fe y se han ido Entonces Josué le pregunta A todos los que están allí Bueno, y ustedes también tienen miedo Ustedes también quieren ya Echar atrás Están cansados Están fatigados La rutina ya los envolvió Pues son libres Y entonces hay familias que le dicen No Esta familia le servirá al Señor Y lo escuchará y lo seguirá por siempre Esta lectura es como un abre bocas Del Evangelio de hoy En este capítulo sexto El final Donde precisamente ocurre lo mismo Son las opciones Que se toman Ante la presencia Y el mensaje de Jesús Entonces Muchos dijeron Esto es duro Esto es duro de creer Y de asimilar Como hoy Muchos siguen diciendo Es que no puede ser posible Que el pan y el vino Sean motivo de presencia divina No creemos No aceptamos Son simplemente Signos, figuras, memorias Pero no aceptan esa presencia Y por eso muchos se van Y se siguen yendo Y por eso Jesús pregunta ¿Y ustedes también Quieren irse? ¿Cuál debe ser entonces La respuesta? Debe ser aquella tan importante Que dio Pedro Señor ¿A quién vamos a ir? Tú Solo tú Tienes palabras de vida eterna Y por eso Hasta dar la vida Permanecen con Jesús Hoy Es el llamado entonces Para que nosotros Aceptemos De viva voz Y de viva presencia Las palabras de Jesús Su mensaje maravilloso Sobre el pan de vida Sobre la Eucaristía Sobre la cena magnífica Que es precisamente La misa La Eucaristía Haciendo eco de esto San Agustín tiene Una oración Muy linda Que me atrevo entonces A comunicarla Dice así Señor Señor y Dios mío Mi única esperanza No permitas Que deje de buscarte Por cansancio Sino que te busque siempre Con renovada ilusión Tú que hiciste Que te encontrara Y me inculcaste Ese afán Por sumergirme Más y más en ti Dame fuerzas Para continuar en ello Mira que ante ti Están mis fuerzas Y mi debilidad Amén Bellísima pregaria Que sea muy nuestra Pero que cada uno Con su palabra Y su corazón Le diga hoy a Jesús Señor Nunca te dejaremos Nunca ¿Cómo vamos a dejarte? Solo tú Eres salvador Solo tú Tienes palabras De verdadera luz Queremos agradecer A quienes En este hermoso lugar Villa Lois Nos dan su acogida Para que en esta semana Compartamos Esta bella palabra Nos bendiga el Señor Hoy y siempre En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Dígame 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 Adiós